Hola a todos, yo soy Plechi y bienvenidos a Super Bomb Survival en Roblox Este juego la verdad es que es bastante, bastante bueno Tienes que, bueno, cada vez te ponen ahí en el centro con un mapa diferente cada vez Y te empiezan a tirar bombas, entonces lo que tienes que hacer es sobrevivir a los bombazos Pero ve que bien hecho está este juego Es una chulada, yo no sé por qué más gente no lo juega, dude Ok, tenemos 2 minutos con 30 segundos para sobrevivir este round, vamos Presiona F para usar tu skill Oh, ok, es como un brinco mi skill, venga Empiezan a caer bombas, mira, empiezan a caer todo tipo de bombas, dude Ese es como un globito nada más Y explota, debe explotar pronto Se tarda bastante, oh, ve el tamaño, es otra bombota Eso sí que es una bomba, uh Y obviamente cada bomba rebota más duro que la anterior Bueno, uy, 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 ok Caen por todos lados, lo único que tienes que hacer es esquivarlas a como de lugar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que suena ahí? Wow, misilazo, ¿por qué me disparas un misilazo, amigo? ¿Eso amarillo lo puedo pisar? Mejor no lo piso Uh, eso es una moneda, eso es una moneda Uy, hay una bomba al lado de la moneda Uy, mira la cantidad de monedas que hay aquí Nadie las ha agarrado, dude Vamos, vamos, los agarramos, los agarramos, los agarramos Me dieron un millón de monedas Vamos, plechito, ya casi tengo mi superpoder para poder brincar Venga, brincas y brincas Oh, plechito el elfincito Ve la cantidad de bombas extrañas que están saliendo ahora Uh, eso nada más como que te empuja Pero esta está, esta está bastante extraña, dude Ve qué cosa tan extraña es esa Está rarita la bomba Hay bombas raritas por doquier Pero creo que sí lo voy a lograr sobrevivir ¿Viste que ahí al piso de abajo también se destruyó? Uh, ¿viste cómo voló ese, dude? Empezaron a volar por todos lados, dude Y veo que hay skills también para poder brincar diferente Super, super brinco Este, la bomba la más básica de las armas, dude O sea, podemos atacar a los demás también Perks Podemos comprar, este, como superpoderes también Bueno, las gemas Gemas también, este, habilidades Hay muchas cosas que podemos comprar Además de, de nada más jugar, dude Y se acaba el tiempo Cada vez es más difícil No siempre es tan fácil como esta vez, dude Ok, dude Y aquí, según yo, podemos votar por el mapa que queremos Yo quiero ese Y ve la, o sea, las tiendas están súper bien hechas, dude Tenemos estas cosas para ir más rápido Como en los aeropuertos Para ir más rápido de un lado a otro Hay árboles con forma de bomba Eso está súper chido Y aquí hasta tenemos un pianito Que creo que sí funciona Sí, funciona y todo el pianito Puedes tocar canciones chidas mientras esperas Hay trampolines Hay de todo mientras esperas Así que no, no es aburrido esperar Uy, ve este nuevo mapa Este nuevo mapa es completamente diferente, dude Es de 3 Creo que esta es la dificultad El 3.05 es la dificultad Si no estoy equivocado Este, dude, tiene ese superpoder que te saca volando Yo ahorita nada más Tengo mi superpoder que ¡Wow! No vi esa bomba Ya me reventó Me bajó 20 de vida Que debería de estar no tan mal Ya empezó ¡Uh! ¡Moneda, moneda, moneda! ¡Pero, Pledge! ¡Una monedita más! Tenemos 132 Yo no sé en qué momento conseguimos tantas monedas ¿Eh? La verdad es que no sé en qué momento Allá abajo hay una pizza Vamos, la pizza es para Pledge La pizza es para Pledge Ni siquiera que te... Sé que te da... Oh, te da 10 de vida la pizza Eso es bueno Eso es bastante bueno ¿Qué es esa bomba? Como... Parece como una calabaza Esa bomba Me gusta que cada vez salen bombas diferentes Mira, este parece como un ovni ahí al lado de ese dude Y ese dude que trae... Ah, no puede brincar Es verdad Ok ¿Qué más podemos agarrar? No podemos agarrar ya nada por aquí, dude Tal vez... ¡Uh! A ver si no cayeron monedas arriba Que pueda yo agarrar Estaría bien Estaría fenomenal, la verdad Ok, no Empezaron a caer más cosas Pum Se está... Se está empezando a destruir todo, dude Se está empezando a destruir todo el mundo Venga ¡Oh! ¡Me cayó una moneda en la cabeza! ¡Empezaron a caer monedas por doquier! ¡Vamos! ¡Yo las quiero! ¡Yo las quiero! ¿Cuántos me dan? Dos monedas Está bien ¡Uy! Ya me ganaron esta ¡Oh! ¡What the fuck! Me cayó el bombazo en la cabeza Las bugs No sé por qué algunas No se tardó en casi nada ¡No! Agarró las monedas de oro Ese duque suertudo Ok, me voy a meter aquí Me voy a meter aquí Agarrar más vida Porque si no voy a acabar muerto, dude Y podemos brincar un poco más Ese duque suertudo se vio con las monedas de oro, eh ¡Extremadamente suertudo! ¡No! ¡Uf! Ok Ahora sí me están golpeando un poco más, eh Ahora sí como que me están golpeando más de lo necesario ¡No es necesario tanto golpe! ¡Ah! Me queda 30 de vida, dude A ver si no me muero Quedan 45 segundos No, yo creo que sí puedo sobrevivir Si tengo... Si tengo un cuidado Híjole, ya me caí Ya me caí Ok, ya tengo mi superpoder Brinca Te agarras Perfecto, perfecto ¿Vieron esos plays? ¡Oh! Hay dos bombas gigantes aquí Tres bombas gigantes aquí Y esto es como un misil seguidor Dude, casi me muero Quedan 27 segundos ¡Uy! Ya la música se puso más heavy Venga, venga Vamos, Plechin Tú puedes, amigo Tú puedes, amigo No hay necesidad Alguien se murió ¡Ay, lava ahí abajo, dude! ¡Se están cayendo las... ¡Oh! Me queda 10 de vida Mira como quedé torturuleto ahí Venga, 10 segundos 10 segundos Me voy a meter aquí abajo No voy a quedar aquí abajo Espero que nada me reviente Si no me cae una bomba en la cabeza Todo va a estar bien Vamos, dos segundos Un segundo ¡Uh! ¡Mira esa mega bomba nuclear! Se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Tenemos 137 monedas Bueno, ganamos 137 en ese round Vamos a ver Tengo 273 Subimos de nivel Vamos a ver qué podemos comprar aquí Habilidades Movimiento más chido Ofensiva Defensa Ok, no me alcanza para ninguno Me alcanza para la ofensa Pero... La ofensiva Pero no necesito Perks Ok, estos son mucho más caros, dude Boosts tampoco Básicamente no me alcanza Para absolutamente nada, dude ¡Oh! Este dude es suscriptor ¡Hola, dude! ¡Hola, dude! ¡Ja, ja, ja! Míralo Míralo al huereje con espadas ¡Oh! Están chidas tus espadas, dude Me gustan tus espadas Me gustan tus espadas, dude ¡Oh! Cuidado, cuidado Que revientan Voy a intentar ¡Oh! ¡Una moneda de oro! ¡Ah! ¡Es una bomba! ¡Esa moneda de oro era una bomba! ¡Qué troll! ¡Qué manera de trolearme! ¿Eso es una bomba o es una moneda? Eso creo que sí es una moneda ¡Oh! ¡Tres! Ok, perfecto 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 ¡Oh! Ok Yo pensé que me Yo pensé que me iban a volver a trolear Pero qué ¡Oh! ¿Viste cómo voló ese dude? Yo pensé que me iban a volver a trolear con eso Pero no Por suerte Eso que escucho es una moneda ¿Acaso? ¿Acaso es una moneda? ¡Es una moneda! ¡Ah! ¡Es otra bomba! Ok Nota mental, plechito Deja de ir por las Por las monedas de oro Porque la mitad de las veces son Bombas Y ya me tragó el mundo Y ya me morí Qué triste La intensidad del siguiente round Y aquí tú ves Este Qué tan difícil está Cinco es lo máximo De intensidad Y uno es lo mínimo Y la próxima va a ser 2.6 Que es más o menos como la mitad Por así decirlo Este Aunque aquí se ve más a la izquierda Que a la derecha Pero bueno Y podemos verlos aquí Desde aquí Venga ¿Por qué no puedo expectearlos? ¡Oh! Aquí los podemos ver Eso está bien, chido Te digo que está muy bien hecho Este juego, dude O sea Parece como cualquier otro jueguito Pero está muy bien Muy bien hecho Vamos a pasear por aquí Mientras tanto Aquí están los leaderboards ¿Me puedo subir al cañón? Estaría buenísimo Poderme subir al cañón Y que me dispare ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí se puede! Y estas cosas que son Como que nada más Las tienes que picar, ¿no? Ok Sí, nada más Como para gastar el tiempo Mientras Mientras esperas A que los otros dudes Se mueran a bombazos Tú aquí tienes Tú aquí tienes Tu propio salón de juegos Para hacer lo que tú quieras Vamos a ver si podemos llegar A ese Este A esta cañón de acá ¡Búmbales! Y te sacan volando Hasta China ¡Ja, ja, ja! Mira, mira, mira Parece Parece como Donde tienen a los changos En los ¡Oh! En En ¡Ja, ja, ja! Parece donde tienen A los changos En los zoológicos ¡Oh, wow! Ese está chido Venga, trampolín ¡Oh, wow! Ok Ok Está chido Eso también Mira Ah, es más Desde aquí los puedes ver Cómo se los están Requeando Y podemos ir rápido De un lado al otro Vamos De un lado al otro De un lado al otro Requequequeque Siguen sobreviviendo Ok, ya Ya Todos los que quedaron ahí Ya sobrevivieron Vamos a votar por el nuevo mapa Y ya podemos comprar una cosa Creo que podemos comprar La habilidad de ir rápido Vamos a comprarla ¡Ah, no! Me salió algo ¡Oh! Teletransportación Vamos a Vamos a A ponerlo O sea Vamos a teletransportarnos ¿Ok? Puedes tener un perk Y puedes tener un skill Y este es el skill Que elegí yo Vamos a votar por esta Está bien Yo estoy de acuerdo contigo Yo estoy de acuerdo contigo ¡Oh! Hay otro piso No había visto Venga Vamos Aquí hay pelotitas Hay de todo Pero vamos El siguiente va a ser Te digo de 2.7 Entonces Va a estar difícil Pero no va a estar tan difícil No sé si está Como basado En cuántos sobrevivieron En el pasado No tengo idea La verdad ¡Oh! Hay un perrito O es más bien Como un caballo No sé Estamos como en el lejano oeste ¿No? Creo que estamos Como en el viejo oeste Hay una tienda Hay de todo Vamos a ver cómo funciona La teletransportación Oh La pongo ahí Y luego si lo vuelvo a picar Dime que esto no es una bomba ¡Es una bomba! Nunca más Voy a agarrar Una moneda dorada Ya Garantizado ya Te lo digo ahora Te lo digo ahora ¡Está chida la teletransportación! Me gusta Me gusta Vamos a subirnos Aquí al techo ¡Uy! ¿Y eso que es una bomba llama? ¡Uy! Está chida esa ¿Qué? ¿Hay más monedas de oro? Yo Yo no las voy a ir a tocar O tal vez sí O tal vez sí Esta no es de oro Esta es de bronce ¡Uy! Sí moneditas Moneditas por doquier Venga ¿Qué más? Uy Esta ya se me murió Esta amiguita ya se me murió Vamos a poner el teletransportador Hasta arriba De la casa Si es que logro llegar En algún momento Vamos a llegar Hasta arriba de la casa Vamos a poner el teletransportador Ahí Aquí merengues Entonces cuando estén aprietos Como ahí No puede ser que eso me hizo daño Yo pensé que iba a agarrar la moneda Y que luego me iba a alargar Y que no me iba a pasar nada Pero no Plechito el fail Plechito el fail Ok Ahorita que se cargue mi habilidad Vamos a poner otra vez el teletransportador Ahí Y nada más Ahora ya no me voy a concentrar ¡Wow! ¿Viste como reventó eso? ¡Oh! Me cayó una bomba Una Una pizza entera allá arriba Vamos a intentar llegar por la pizza entera de allá Ok Vamos Vamos Tiene que ser mía esa pizza Tiene que ser de Plechito esa pizza ¡Wow! ¿Viste hasta dónde boté? De ese bombazo El bombazo asesino más grande del mundo El bombazo asesino más grande del mundo Vamos por la Vamos por la pizza Vamos 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 por la pizza Plech Tú puedes Tú puedes ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Te traga? ¿Te traga acaso? Creo que no puedo llegar hasta allá Es más Ya ni siquiera está mi pizza ¡Wow! Justo regresé Justo me teletransporté De regreso Y explotó la bomba ahí Antes de Antes de irme A donde me teletransporto Voy a checar Porque No quiero que me vuelvan a trolear de esta manera Estos están ¡Oh! Ahí te dice ¿En qué momento? ¿Cuánto tiempo sobrevivió? ¿O cuánto tiempo faltaba? Para que acabara más bien Cuando se murió Yo faltaban 35 segundos Cuando morí Este dude Faltaban 2 minutos y medio Estos todavía están jugando ¿Ves? Que te digo que está muy bien hecho Y la próxima intensidad Va a ser de 1.5 Digo De 1.8 Porque estuvo muy difícil La vez pasada Estuvo muy difícil ¡Venga! ¡Fiesta con los subs! ¡Fiesta con los subs, dudes! ¡Brinquele! ¡Brinquele, boys! ¡Brinquele, boys! ¡Brinquele, boys! Vamos a poner el teletransportador Justo en medio, dude Y cuando necesite salir de un aprieto Me largo para allá, ¿ok? Por ahora es que también es cosa De voltear hacia arriba Porque si no estás poniendo atención ¡Te cae una bomba en la cabeza! Y te mueres ¡Oh, viste que... ¡Uh! ¡Vieron ese brinco super pro! Casi me caigo Y me salvé Me salvé Es de 1.9 Que es bastante bajo No es tan difícil En teoría deberíamos poder sobrevivir esta Porque ya llevamos Dos muertes seguidas ¡Uy! Y se cayó mi pilar en el que estoy Pero mi teletransportador Sigue arriba Eso está bastante bien Este dude ¿Cómo llegó acá? ¿Lograron llegar hasta acá? ¿Sin morirse? Ah, desde ahí Cuidado con esa que es bomba ¡Cuidado con esa que es bomba! ¡Ja, ja, ja! Esas monedas trolas Yo ya aprendí Yo ya aprendí mi lección ¡Oh, dude! Esto se está destruyendo cada vez más Mira cómo está esto ya Está hecho todo un destrozo Vamos por la moneda ¡No! ¡Oh! ¿Viste cómo la esquivé como un jefe? ¿Viste cómo la esquivé como un jefazo? Vamos a subir ¡Nos! ¡Oh! ¡Holy shit! ¿Cómo reventó eso? ¿Cómo reventó eso? ¡Oh! ¡Wow! ¡Mira! ¡Lo sacó volando! ¡Lo sacó volando! ¡No! Esta bomba está al lado de mí Esta bomba está al lado de mí Ya no Ya se fue rodando Ya se fue rodando Venga Venga, dudes Aquí estamos a salvo Aquí estamos a salvo ¿Por qué te paras en mi cabeza? Vamos a sobrevivirlo, boys ¡Oh! Algo me pegó en la cabeza Uy, ese dude se cayó Enterito Enterito Todo para abajo ¡Oh! ¡Jales! Venga, venga, Pledge Venga, Pledge 27 segundos Esa moneda de oro ¡Esa moneda de oro! ¡Murieron por... ¡Ja, ja, ja! Por avariciosos Por avariciosos Murieron, dude ¡Ja, ja, ja! Venga, vamos a sobrevivir esto Vamos a sobrevivir esto Ya casi ¡Que ya cae! ¡Oh! ¡No! Ahí es donde te tienes que teletransportar Porque ahí va a ir... No puede ser esto ¡Oh! ¡Oh! Y casi me muero Iba a ir directo a la lava Así que me teletransporté Para no caer en la lava ¿Ves? Para eso te sirve la teletransportación ¡Oh! Sobreviví 79 créditos O sea, te dan bastante Casi no te dan nada por agarrarlos Pero por sobrevivir y así Te dan bastantes cosas ¡Ve eso! O sea, ahí Todavía no está construido el mapa Y luego salen unos bloquecitos Como de Lego de colores ¡Turru! Lo cubren todo Y construyen el mapa Eso es lo que está chido Mira, ve, checa Ahí debería de estarlo haciendo Según yo Pronto Ve ¡Turru! Sale eso Lo bloquea para que no veas Cómo lo construyen Lo construyen Y luego ya que está construido Lo quitan ¡Bum! Y está listo el mapa Para todos nosotros Para disfrutar Ok, me voy a intentar Ir lo más arriba posible Y ya que esté Lo más arriba posible Vamos a poner ¡Híjole! Ahí me gustaría Ahí me gustaría llegar Pero es que no Simplemente no va a ser posible Simplemente no va a ser posible ¡Cuidado con la bomba! ¡Cuidado con la bomba, boys! Ok, vamos a poner El teletransportador ¿Qué te parece por aquí? Y cuando estén aprietos Me teletransporto para allá ¿Vale? Venga Venga Este está Básicamente de la misma dificultad Que el pasado ¿Qué es eso? ¿Ese control qué es? No sé qué es ese control ¿Eso de abajo es hielo? Oh, no más Sin cayó una bomba congeladora Y congeló el agua ¡Wow! ¿Viste cómo voló? Ese don sí que voló hasta China ¡Wow! ¿Y ahora yo? Oh, pero estuvo bastante bien Porque me subió al árbol Esa explosión me subió al árbol Plechito, el rey de la colina Venga Vamos a darle, boys Vamos a darle ¿Viste eso? Me cayó el balón en la cabeza Este don me está trolleando Este don me está trolleando ¡Quítate! ¡Quítate que yo soy el rey de la colina! Ahí está Así Así me parece mejor Mateos Pro ¡Venga! Puso carita llorona ¡New modo! ¡Lo siento! ¡Lo siento, amigo! ¡Quiero sobrevivir! ¡Quiero sobrevivir! Pero está bien ¿Sabes qué? ¡Vámonos! ¡Me largo! ¡Me largo! ¡Bye, bye! Uh, reventó hasta allá Esa moneda de oro, va a ir ese dude Y le va a explotar en la cabeza, jaja, si le explotó Oh, cuidado con esa, cuidado con esa Cuidado con esa bomba, esa bomba Tiene, es, uh, ¿viste La cantidad de destrozo que hizo Esa bomba? ¿Por qué hay un dude ahí? ¿Por qué había un dude abajo de la tierra? Uno jamás lo sabrá Me molesta no poderme subir a la casa A ver, necesito que alguien se pare aquí Esas bombas, ok Teletransportador, teletransportador No, ya me caí, ya me caí Vamos a regresar, uh, por suerte lo acababa de poner Esa cosa va a explotar, quítense Quítense que eso va a explotar Uh, ¿ya no explotó? Wow ¿Qué me pasó? Mira mi brazo, se me cayó el brazo Ok, venga, me quedo aquí en la esquina Me quedo aquí en la esquina Nada me sucederá si me quedo en la esquina ¿Qué es eso? ¿Es una bomba? ¿Es otra bomba? Hay bombas por doquier, don, hay bombas por doquier Viene otra, esa va a reventar ya Esa va a reventar ya, esa viene a reventar ya Ese dude, ¿por qué es chiquita? Alguien me noqueó al final Alguien me noqueó al final, dude 64 monedas, ok, no está tan difícil conseguirlas La verdad, con que juegues un ratito ya Subimos a subir a nivel, uh, mi teletransportador Subió de nivel, no sé que te dé Que suba a nivel, supongo que se carga más rápido O algo, no sé dude, pero bueno Aquí vamos a dejar este video, dude Espero que te haya gustado, si sí, dale me gusta Si no, también dale me gusta, si eres nuevo en el canal Suscríbete a que suba videos todos los días Y nos vemos en el próximo video, dude ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!